Nos vamos ahora hasta Chalamera, ese término municipal, donde se ha producido un accidente con tres víctimas mortales. Yolanda González, vemos que todavía están ahí los trabajos en marcha para poder recuperar el trabajo en la zona. ¿Cuál es la situación? Así es, muy buenas tardes Ana, buenas tardes a todos. Es la imagen que os podemos ofrecer desde este punto kilométrico número 20, de esta A131, de ese accidente que tenía lugar, como bien comentabas, en torno a las 4 y 20 de la tarde, dos vehículos estaban implicados, tres en este caso, una furgoneta, un camión y un vehículo, y nos ha dejado ese triste balance de tres personas fallecidas y un herido. Precisamente las tres personas fallecidas son las del vehículo y el camionero, el conductor del camión, es la persona que en estos momentos está herida. Hasta aquí se han desplazado, como podéis ver, guardia civil, bomberos, incluso sanitarios y también el helicóptero del 112. Estamos ya con el capitán Jaime Moya, que es la persona responsable al mando, guardia civil de tráfico. Jaime, ¿qué es lo que ha sucedido? Buenas tardes. Bien, pues tenemos una colisión frontal entre un vehículo articulado y un turismo. El resultado son los ocupantes del turismo resultan fallecidos, y si parece que de manera indirecta pudiera haber un tercer vehículo implicado, es decir, no es porque no lo conozcamos, simplemente tenemos que valorar el grado de implicación, pero en principio los datos son esos. Se ha producido una invasión del carril de sentido contrario, que se está investigando para determinar con la mayor precisión las causas de este tueso siniestro. Al parecer ha sido la furgoneta que ha ido a realizar una maniobra, un giro hacia la derecha, y el camión parece ser que por evitarlo ha invadido el carril contrario y ha tenido lugar ese choque frontal con el vehículo. Bueno, esos hechos están estudiándose, de hecho, a priori tampoco estamos considerando a la furgoneta como un vehículo implicado en el mismo y, por lo tanto, responsable. Pero ya digo, eso habrá que valorarlo, habrá que analizarlo, y cuando se tengan todas las conclusiones, pues se remitirán a la autoridad judicial. En principio ya no podemos añadir más. Ha llegado aquí bomberos, sanitarios, también guardia civil, ¿en estos momentos en qué se está trabajando? Porque la carretera ha estado cortada durante una hora, en torno a las cinco y media se ha restablecido el tráfico en carril alterno. Bien, en principio el accidente ha afectado exclusivamente al carril sentido Fraga. Lo que ocurre es que, claro, todos los operativos, todos los vehículos de ayuda, sanitarios, pues se acuden al lugar y se disponen en la zona más conveniente y a veces se obliga a tengamos que cortar la carretera. También es verdad que con ocasión de descarcelar a los cuerpos, pues también es una tarea bastante sensible y también procuramos hacerlo con la circulación cortada. ¿Se sabe la procedencia de estas personas fallecidas? Bueno, en principio parece ser que, por lo menos parece ser que vivían en la provincia de Huesca. La provincia de Huesca. No podemos añadir más datos. Pues muchísimas gracias por atendernos en directo para Aragón en Abierto. Queremos hablar también con Santiago Villas, que es el alcalde de Chalamera. ¿Cómo se ha enterado usted de este incidente? Al poco de pasar, enseguida me han avisado a un coche que está aquí parado y al verlo ya desde el pueblo hemos bajado bastante rápido para comprobar que no fuera nadie del municipio, que en principio no sabemos lo que le ha dicho el capitán, que parece ser que sean de la provincia, pero no parece que sean de ningún municipio cercano. Y nada, nos deja el triste desenlace que hemos visto, que un día sabes dónde estás, pero que al día siguiente ya... En esta carretera, en esta 131 en la que estamos, ¿suele pasar algún accidente de este tipo? ¿Estamos hablando de una línea recta a la que se suele ir con cierta velocidad? De este tipo de colisión entre vehículos no suele haber. Suele haber alguna colisión entre jabalís o con animales que están en la carretera o así, pero así colisiones frontales no recuerdo que hubiera ninguna, ¿no? Pues muchísimas gracias también, Santiago, por atendernos. Hacemos balance desde aquí, desde este lugar del accidente, insisto, punto kilométrico de esta A131. A131, al parecer, todo se está investigando de momento. Un choque frontal entre un camión y un vehículo nos ha dejado ese trágico balance de tres personas fallecidas. Los tres miembros de una familia de la provincia de Huesca viajaban en el vehículo con su mascota y herido el conductor del camión, el camionero que ha chocado frontalmente contra este vehículo. En estos momentos se está procediendo a la escarcelación de los cuerpos. E insistimos, la carretera ha quedado cortada desde las 4 y 20 hasta las 5 y media, más o menos, y ahora se está restableciendo el tráfico, dando paso alternativo por el otro carril. Durísima información de última hora. Muchas gracias, Yolanda. Nuestro pensamiento está, como no puede ser de otra manera, con los familiares. Gracias.